listos amigos, nada oxidado, miren, miren mi gente, nada oxidado amigos, bueno, ahí está acomodado amigos ahora vamos a ver que hay aquí, que podemos rescatar mi gente, buenos días señores, pues miren, llegó el frío con lluvia, llegó el frío con pilón ay ay ay, ay ay, ay ay, es esto, vamos a ver que es esto, parece una máquina, miren, trae motor incluido, una lámpara, oigan, llegó el frío por primera vez ayer y llegó con lluvia, está lloviendo amigos y esto no sé que sea, pero trae un motor, miren, que creen que sea amigos, va para arriba oigan, miraron el en vivo de ayer mi gente, miraron el en vivo, todo lo que salió, si prendió el playstation miren la silla, que bonita, pongo un escritorio a la silla, está lloviendo y está frío, pero traigo mi chamarra ahí, pero me la quité por la cámara que tengo que poner, miren nada más que bonito sillón, y ahí lo voy a revisar, así que se vaya, ahorita lo revisamos ahí se va, entonces, miren, está frío, es que si me pongo la chamarra luego estorba, amigos, cuando estaba grabando, miren que buena lámpara miren que no está quebrada de adentro, acá hay algo, acá hay un mueble también bonito, miren, aquí se va a enojar, pero no pasa nada miren el mueble, oh, ya está aponjadito, la lámpara está muy bonita, está de aluminio los botes me los llevo para chancharitas, ya saben que voy a abrir bolsas ahorita en la bodega, ok vamos a darle un ratito y abrimos bolsas en la bodega miren, las seguimos con las mismas, del mismo persona que votó 40 fueron, miren, dos, tres lámparas, miren, otras dos, miren miren, órale, qué bonita está esta, sí, cosas que se mojan, que aguantan, no pasa nada son cosas que se mojan y que aguantan, amigos hoy saben para qué me sirven estas, para la bodega, porque está oscura para grabar en vivo, puedo grabar en lo que sea, amigos, podemos hacer ay, sí, 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 este parece que estuviera nuevo wow, oh, ya está quebrado, miren, se quebró de ahí este plastiquito que está acá, parece que es de la máquina esa que llevo y hay que asomarnos en el bol ay, 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 espéreme, espéreme ay, ya encontramos otra cosa, amigos espéreme tantito, eh miren lo que encontramos aquí espéreme tantito, vamos a voltear esto para acá tantito ajá, vamos a ver qué haría aparte, miren miren, un gatito un gatito, un muñequito otro de esos que me salió ayer con una cajita nuevo que se prende, este prende foquito, miren es el mismito que me salió ayer en una caja nueva miren, qué les digo si lo recuerdan, es el que vieron el envío miren, miren, miren cómo hace los que vieron el envío me salió este miren, ahora la ballenita también bueno, también prende seguro oh, mucho congete un oso me llevo todo espéreme este también, miren miren esto está frío ahora sí voy a empezar a temblar, eh ya llegó la tembladera de Chucho ay, 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 es que no me luego consigo miren esto esto parece un chicle vamos ya se soltó fuerte, amigos se soltó fuerte el agua ay, ay, ay está más fuerte pero bueno según queda una hora de lluvia, eh una hora ay, Diosito vamos a ver qué pasa luego fría, mi gente sí, fría el agua vamos a ver ese portabebé que lo miro nuevecito cuando miro algo milpio sí, se mira bien, eh sí, sí, sí ajá se mira bien miren ay, ay, ay va para arriba mi gente la cama está completa parece que no está quebrada hay una cama hermosa y es de la marca vamos a ver la cama sí no, amigos esta cama está hermosísima se está mojando miren esto le pongo a los vidrios color oro miren ya me puse la chamarra mi gente esta cama se está mojando amigos y el problema creo que es madera maciza déjenme ver si es madera maciza o comprimida pues no sé parece que es de las dos vamos a intentar echarla salvarla bueno mi gente tiene está hermosísima créamelo está en muy buenas condiciones pero me falta verlos la cabecera así si se va es que se vaya miren esto miren miren qué chula cama vamos adentro de este cesto que está bonito de ropa también están las patitas de la cama y un control de tele miren tengo que apurarme que se está mojando miren ok me llevo esto para acá también espérenme que voy a guardar este panel miren este es un panel nuevecito se me estaba quedando en atraerla ahí amigos pues no me traje pues no me traje la lona mi gente si no me voy a tirar la lona pero ni modo amigos llegamos a la cama pues ni modo mi gente solo esperemos que no se esponje miren que los rieles no están quebrados miren está nuevecita la cama mi gente no está quebrado de aquí nada ni del otro miren me voy a una gasolinería a secar rápido hay que secarla rápido y de acá ahí esperarme un poquito este me lo llevo también listo vamos vamos a recoger la basurita esta y ya nos dio la cama le recogemos la basura bueno amigos me voy a una gasolinería acá atrás vamos a una gasolinería a secarla y ahí nos quedamos tantito hacemos una en vivo para saludarla a todos eh bueno si ya viste este video hasta el final es porque ya hice el en vivo vamos a hacer un en vivo voy a hacer un en vivo aquí rapidito en lo que se quita esta agua espérenme antes de hacer el en vivo que hay más cositas creo creo que hay un sillón que es eso puede haber juguetes adentro hoy el sillón está quebrado ya lo miré si ya lo miré pero hay quebrado amigos creo que la bolsa tiene ropa vamos a ver esto si la bolsa mi gente le encontré algo ahí tiene algo está para arriba la bolsa y el sillón ya está quebrado para atrás mire ahí se ve enseguida que está quebrado se fue para atrás mire espérenme si mire está quebrado se ha caído vámonos ya la mesita se mojó de manera comprimida vámonos a secar la cama amigos vamos a secarla y ahorita me aviento un en vivo también bueno como les digo si a Calves ya vieron el en vivo donde estaba secando la cama miren amigos el montoncito que botaron aquí de maletas miren la maletita y los pinos tenis la caja de tenis que está acá zapatos de béisbol casco el béisbol miren nada más todo lo que botaron amigos los cascos de béisbol tenis miren estos son de Paraguay béisbol mi gente miren y me voy a llevar también estos de luces que me gustan miren son de luces estos son tres ajá me voy a llevar los tres estos que están aquí y también estos son como para platos miren miren que bonitos también estos todo esto vamos a llevarnos todos estos no sé para qué poner aquí platos o no sé pero este está bonito parece para platos bueno amigos vamos a echar todo esto miren las pistolas no ya saben que no llevo pistolas matralletas no voy a llevar esta también le voy a llevar esto para dentro del botecito porque lo vamos a ocupar para las chacharitas que voy a abrir bolsas amigos así que se van a poner buenas esas bolsas es que están increíbles me llevo todo esto y esta maleta está buena la otra está rota buenos días amigos buenos días regresé otra vez regresamos nos fuimos ayer hicimos en vivo abrimos bolsas para los que no vieron el en vivo si quieren ir a ver las bolsas a ver a que acabe este videito los que no hayan estado ayer en el en vivo nos fuimos porque aquí va el comedor ay 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 con razón no se lo han llevado mi gente si con razón no se lo han llevado amigos ya no sirve amigos con razón mi gente está bien tostado 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 amigos si las sillas están la tela no sirve todo eso ya bueno bueno amigos vamos a darle mi gente está frío la cosa está fría mi gente vamos a ver que sale y si ya saben tenemos más bolsas por ahí bastantísimas por ahí tengo en caso de que no haya mucho vamos a ver mucho ya disfraces de estos miren todos los adornos se van a empezar a ver porque ayer pusieron bastantes adornos amigos lo del Halloween amigos el día de Halloween buenos días a todos y saben también un saludito para todas las madrecitas de Argentina feliz día de las madres en Argentina amigos feliz día a todos y que la pasen bonito o que la hayan pasado bonito bueno todavía son las 6 de la tarde por allá verdad gracias por todo su apoyo a toda la familia argentina feliz día de las madres y para otro domingo creo que es Venezuela déjenme en los comentarios creo que sigue Venezuela amigos bueno vamos a darle me pareció haber juguetes se le rompió y es de los caros amigos miren la marca es de los caros 8 libros hay trenes miren todo lo veo por acá miren esto miren y este este es de del jueguito del muñequito miren como hay este bueno le faltan piezas al jueguito pero estos me los llevo porque por ahí ya saben miren miren como están completos todos miren miren amigos miren nada más esto vamos a echarlo esto todo esto esto cuesta mucho dinero son muchos este como ¿cómo se llamarán estos cuentos no como cuentos miren bastantes cuentos vamos a revisar las bolsas porque yo ya estoy miren son pastos son pastos mi gente son pastos es pasto me imagino que el patio tiene pasta porque enfrente no le veo nada de pasto hay de más miren dos sillas muy bonitas que solo le falta el trapito de abajo pero se los consigo con otros trapitos que hay de otras sillas que están rotas o algo miren rojas es una chiquita y una grande o es la misma nada más que todavía está metida para abajo miren hay que se vayan así miren amigos votaron todos los trofeos mi gente miren cuántos trofeos yo me los llevo porque si me han dicho tráeme todos los trofeos que miren miren nada más amigos son de moto para saltar son de moto y de si todos son de moto y uno del gladiador este me lo voy a quedar miren que bonito está este espartas el espartame lo que es amigos de baseball uno también vamos vamos a ver esta sillita se mira muy buena se miraba pero ya no pero me sirve para pirro viejo son pesadísimas amigos o la pieza de abajo miren que miren las llantitas también me sirven no no es que hay muchas hay muchas con hay muchas con este sillas rotas y que le faltan llantitas hay unas bolsas aquí que miro que las abrieron vamos a verlas ojo lo que les dije en el envío vamos a detectar que hicieron miren vinieron a amarrar nada más miren estaban amarraditas miren miren el hoyo miren el hoyo amigos ya nomás ya vieron la abiertura son carritos mi gente son carritos plásticos de los carritos llantas vamos a tratar de meterlo miren son muchos carritos oh allá hay cargadores creo nos podemos llevar todo esto amigos llantas nuevas miren llantas nuevas de los carritos miren vamos a llevar toda la bolsa que hay cosas buenas adentro ya vieron amigos lo que vienen a hacer nada más aquí miren desamarrar y listo no hay nada bueno son miren esto miren aquí abajo aquí hay una almohadita otra almohadita vamos a revisar más llantas de carritos pueden servir para alguien que le gustan los carritos me la llevo también ya nada más mi gente ya ven como me llevo las cosas se imagina si fue a la mañana lo que hicieron esto apenas se va despertando cuando se despierte el huerro así mira como rompen las bolsas luego en esto luego mi gente en estos lugares no puedes hacer cochinero estos lugares donde andamos aquí ya si 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 miren estos son para el sol pero ya no sirven ya no sirven y esto es el sol bueno ahí que se quede así y listo amigos creo que encontramos bolsas de ropa miren 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 eso verde esta este tiene un vestido verde esta miren hay ositos mi gente ositos si tiene ositos amigos yo ay ya ya amigos esta también tiene que tener platas está llena de ropa amigos vámonos llena de ropa mi gente pusieron yarda pero no no vendieron esta señora siempre pone yarda más ropa si más ropa mira más amigos ay 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 no llevamos nada casi cayeron seis bolsas no y esta ni se diga esta ni se diga amigos que es robo la basura son por aquí arribita un poquito y me atrevo me atrevo a tocarla bien esta media rotita ay mi gente enseguida se siente con la basura ahí está ya se imaginarán lo que viene ya dentro nomás imagínense esta otra esta otra esta es basura si esta es basura pero esa amigos vamos a traer papel ok le damos esta buena checada y este si basura las cuatro muy bien ahora vamos a la caja puede tener algo grande cartón bueno listo bueno amigos nos vamos a divertir con esas bolsonas de ropa mi gente wow miren los cerros ahí vamos para arriba para allá para el cerro para arriba hay un sillón por todas despintado mi gente vamos a ver el anaquel que está de este lado un anaquel muy bonito de los meros macizos miren este este anaquelito miren que bonito vamos a bajar la piedra del plantito ahí la bajamos despacito y vamos a ver este anaquelito oh si de los meros buenos miren 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 de los meros macizos amigos esta mesa va para arriba miren estoy echando otros banquitos mi gente están peladitos de la orilla recuerden que cuando están de respaldo bueno me los llevo de la orilla están un poco peladitos pero así me los llevo miren poquito peladitos la pura orilla mi gente vamos a revisar esta cajonera amigos si está fuerte si está oh ya la vi que está rota amigos ya la vi que está rota por ahí hay un aparatito abajo miren esa es una cama también pero ya todo está roto miren vamos a ver el aparatito este este aparatito que está aquí oh le cortó el cable amigos pues no hay nada bueno aquí a mi gente pero que es esto como para echar aire miren le cortó el cable es una base para que le cortó el cable sirve para echar aire a los globos bueno no modo amigos me acabo de ir a una sala y creo que está buenísima me acabo de ir a una sala y creo que está buenísima me atrevo a bajarla de una vez miren sí, sí, sí miren la voy a bajar de una vez creo porque ya le di una asomada por allá no tiene nada de bichitos no no tiene bichitos miren miren mi gente vamos salió 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 ya era hora ahí está amigos qué chulo miren nada más miren nada más lo que me voy a llevar amigos estoy emocionado abro la puerta hasta emocionado algo es algo amigos hasta el Dolly le pusimos llantas nuevas amigos miren nada más el azul trae llantas nuevas está muy tranquila la cosa pero cayó la salita amigos algo 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 bueno por fin está muy triste súper limpia las calles están súper limpias pero pues hay que estar aquí constantemente sin rendirse ay 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 bueno va para arriba amigos a trabajar Dolly ay una bolsita a trabajar Dolly azul ¿cómo? ¿qué voy a hacer? ahorita van a ver amigos con el Dolly el Dolly nuevo trae aire sí trae aire miren el Dolly la paz suya ahí está amigos en un bordo pero ya les conseguí un fielito me gustan estas alas porque no pesan nadita miren ahí tengo unos miren ahí está allá arriba qué bonitas llantas y ahí traigo unos borditos que para traer miren ahí están estos borditos son por si no un refri pesado o algo y se los ponemos y ya sube más rápido ahí está paradita por si nos encontramos otra con suerte y agarramos otra esta como está chiquita la podemos subir de frente amigos de frente ahí subió miren qué bonito y no pesa miren nada más miren y ahora monamos junto con la otra así en monadita y ahí viene la marre miren amigos miren es en mona y hacemos el espacio y aquí ponemos la chiquitina que tiene poquito peladito pero yo creo que no va a ser tres piezas para que todos quieren nada más dos piezas y está bien pelada amigos el asiento está pelado y todo el bordo bueno vamos a amarrar miren amigos ese se amarra para que no se vaya moviendo ahí está déjenme ver esta silla si no está quebrada me la llevo esta sí está oh si está quebrada amigos o le falta un tornillo oh si se quebró está quebrada miren espéreme acá hay otra tiene llantitas le falta el respaldo también está quebrado amigos vamos a ponerla para acá arriba están quebradas las dos miren mi gente lo que me voy a llevar amigos lo que me voy a llevar si o no están bien bonitas si o no me las voy a llevar las dos porque porque son recientes amigos son recientes las dos son modernas por eso por eso me las voy a llevar déjenme tomarle una fotito ay no me sale amigos quiero tomar una fotito y no me sale amigos ahí está miren ahí está le tomamos una fotito ya saben que luego subo las fotitos está bien bonita esta píjense la sala casi le pega al color amigos casi le pegamos al color de la sala casi no sí creo que sí miren casi me mueblo la sala ahorita nada más me falta la tele con una tele ahorita amigos y un TV stand y listo ya tenemos la sala nos falta el comedor y un TV stand y la tele y ya tenemos la sala bueno hay que poner eso para casi tantito miren ahí no va a ser el mismo color de la sala pero así me llevo este porque está muy moderno este está moderno esta mesa al centro una buena pintadita ay 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 está bajita la mesita ahí está este mueble lo voy a poner acá adelante en la troca miren sí está bueno está macicito también para acá arriba aquí se va amigos para que no se vaya a romper porque es de madera comprimida amigos díganme que no está bonita esta sala hasta voy a bajar la puerta hasta me traigo a abrir la puerta mi gente y me voy a llevar los cojines no me importa si no están buenos también llevo los cojines espérenme tantito ahorita se las voy a enseñar bajando la puerta listos amigos nada oxidado miren miren mi gente nada oxidado amigos nada más le pasamos color aquí al bordito que le agarre color de esto blanquiz de esto blancuzco y listo miren todavía la tela de acá abajo está de su color original la vamos a meter aquí por aquí arribita así miren así se vaya con otra que nos falta amigos nada más nos falta el comedor mi gente miren ahí está nada más cojines también porque están nada más poquitos esos coloritos no están quebraditos se los vamos a poner de este lado ahí así vamos a comprar un spray ahí en el home depot del mismo color tiene un fogadito y luego se le echa el spray que es para tela para que agarre el color la tela amigos si, si están buenos si están buenos oh ese está roto bueno que se quede el roto se rompió porque a lo mejor era el gatito de rosco que se quede bueno así que se queden dos que están rotitos y ahí vemos qué pasa tal vez le voy a conseguir los cojines en la siguiente casa o no sabemos mañana pasado mañana caen porque caen van a caer van a ver creer lo que estoy viendo ahorita amigos no van a creerlo miren amigos qué suerte ah cómo han durado ahí de puro milagro mi gente ay 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 nada más qué bonitas están miren si están súper bonitas bueno va para arriba amigos vamos a subir la casa esta la esta la esta la puedo subir con una mano bueno ahí está acomodado amigos ahora hay que amarrar de allá para acá amarramos está amarrado amigos miren todo lo que me acabo de hallar aquí amigos vamos a echarlo rápido miren nada más esto señores no voy a hablar fuerte porque están a ventana amigos pero vean todo esto son bastantes cosas buenas son bastantes los voy a ir enseñando les voy a ir enseñando como voy subiendo ok para que porque están a ventana ok vamos a levantar la mesita o que se quede ahí abajito así como está y eres ubo todo arriba exacto bueno así como va no hagan mucho ruido porque me están mirándome por la ventana ya la mire mire la bolsa de dama todas las chacharitas las voy a poner acá la bolsa de dama todo esto aquí chacharitas para allá el baúl está bonito la cama miren la maletita de los zapatos miren una nevera aquí les voy a ir enseñando arriba miren esta de este lado miren 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 amigos neverita listo el de golf vamos a pensar todavía miren este pelota una dona este también no sé que sea esto unos ventiladores pero la cama está espectacular la cama está muy bonita miren el ventilador va para allá adentro este para acá arriba miren yo creo que la cama va a estar muy bonita esperemos que no esté rota estas cajitas no sé de qué sea este hace mucho ruido este no me gusta porque hace mucho ruido la verdad y esto también me lo voy a llevar miren estas estas quién sabe qué sean ahí se va ok ahora vamos con las tres de estas cuatro cuatro de estas miren yo pienso que apenas está sacando amigos porque miren nos faltan las lámparas y esto es para hacer ejercicio por ahí vienen ahorita las lámparas algo me va siento que sale y me dice hey aquí están las lámparas son cuatro de estas cuatro amigos ahí se va cuatro bueno seguimos seguimos la cajota de baúl pero enmediatito la mía escucho me lo voy a llevar bueno no sé si te limpio vamos a ver todavía por el frente esto lo vamos a pasar creo que estas van colgadas si si también me las llevo van colgadas ah si si amigos también van para arriba van colgadas en la pared miren esto es para acá a ver si no se me salen no las vamos a meter paraditas así hay paraditas para que no borra espacio hay que borrar espacio amigos ahí está miren jajole jajole ahora me imagino que la cama no está quebrada no, no está quebrada ok muy bien camita ay si, si, si hay que tener mucho cuidado ya es que estas camitas son bien sensibles amigos son bien sensibles bueno amigo ya tengo la cajonera de la ropa ahora si la cama ya está lista me falta ya tengo la cajonera nada más me falta el comedor para tener la casa mueblada si o no ya no va vuelta la cama amigos así que diga el comedor que la cama ya está las cajones ya están de la ropa chubule no se queden los tornillos porque son caros esos esos, esos cuestan caro y no los trae más que uno si tenemos que ir esto va así ahí va eso la mordió el perrito no pasa nada le pegó una mordida y el perrito pequeña tenía hambre eso pasa cuando no la dan de comer a tiempo los animalitos comen madera amigos de veras se comen la madera vamos a ver la cajota vean la caja que está hermosísima amigos me la llevo también está bien bonita la caja esta no sé pero está bien bonita la verdad que sí miren y qué bonita bueno amigos la madera de los palos ahorita vemos el cochón porque yo tantito lo arrastro porque si lo sacó ya solito lo tuvo que ver arrastrado amigos hay que ver el colchón cómo está para ver si pasa porque si pasa es que esa cama lleva estos colchones porque son colchones guanguitos como que no muy pesados son especial para estas camas esos colchones así que si lo arrastro de ahí no hay problema la cosa es verlo de acá yo pienso que es una casa muy limpia y tiene que estar limpio si miren 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 está limpio nada más está empolvadito está muy limpio si amigos con todo y el fierro ese me lo voy a llevar el fierro de la cama miren qué bonito amigos mejor lo dejé mi gente lo dejé porque si es para la cama pero le puedo conseguir uno mejor más delgadito y menos pesado eso ya no pesa mucho veamos si entra aquí el fierrito si entra si ya le hicimos si mejor no no es porque esté muy sucio ni nada pero creo que mejor no ahí ya si entra la cama la cosa es que entre y cierre la puerta ahí está perfecto amigos vámonos mi gente miren miren amigos cuánto vaso y vaso de fierro eh cuántos vasos amigos también me lo voy a echar todos miren miren cuántos son bueno ya sabes dónde los enseñamos en la bodeguita porque son muchos vamos a metirlos por aquí creo que alguien va a pasar aquí se van miren qué bonitos están muy bonitos hay que se vayan ahí van luego se los enseñamos porque tenemos que ir un poquito más rápido en la caja que tendrá esta le vi un juguete le vi un juguetito una casita creo que una mala casita amigos está bonita la casita yo creo que esto está nuevo amigos y no sé parece un extraterrestre o un platillo volador tiene una aquí miren se levanta para arriba esto yo creo miren 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 raro pero me la llevo ustedes me cuentan qué dice ahí ustedes díganme ahí porque yo ando manejando y luego me pueden mandar un texto hey chucho esa máquina se llama tal sale y es tal 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 vamos a echarla por aquí arriba así miren así mi gente aquí arribita miren ahí está que obole nuevecita amigos nueva 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 la verdad que pensé que iba a ser un domingo triste pero necesitas iba yo por aquel lado y me asomé yo aquí ya le había dado esto lo acaban de poner yo iba por aquel lado porque voy para allá enfrente y dije allá veo algo anaranjado vamos para allá síganme los buenos decía el chapulín colorado se acuerdan miren ahí ardita amigos amigos vamos a ver qué botaron aquí amigos ya sé hay que desayunar amigos ahí traigo unos huevitos con unos palitos oigan miren las abiertas miren las abiertas lo que le hicieron amigos a todas a todas ojo lo que le hicieron a todas las bolsas ojo ojo para que vean que no chisme vean nomás lo que no chisme vean miren miren los descarados miren miren no entienden ya ven hoy dominguito día de las madres no entienden ya vieron miren miren mi gente una bolsa de dama que nomás le quitas esto ya está la bolsa de dama miren esto no saben ni qué es esto pero yo creo que es una bolsa de dama le vamos a levantar el seguro para arriba miren miren aquí está una bolsa de dama abajo miren si amigos puede haber un billete aquí adentro no se sabe la bolsita miren puede haber un billete o no bueno mi gente vean nomás que les cuesta cerrarla ojalá y ojalá y los agarre amigos ojalá y los agarre porque que les cuesta cerrarla miren 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 gorra miren miren esta gorra una gorrita muy bonita miren aquí tienen mucho cuidado ya 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 tengo mucho cuidado también voy a cerrar aquí no se note que las abrieron para que miren a ver qué chicharitas hay amigos miren este para las uñas ajá para el pelo y los de coser bueno esto se mira buena acá hay algo nuevo acá hay algo nuevo unas bocinas muy bonitas bueno tengo que apurarle amigos tenemos que apurarle miren para limitar los zapatos órale qué más hay qué más hay unas para limar aquí qué es esto para los pies están para limpiarse los pies pues si yo los agarré pero bueno que tengo los guantes un un tapabocas nuevo hay que tener mucho cuidado porque estos nomás los abrieron corriendo y me checaron bien una tarjeta de las caras son varias oigan son varias bueno amigos aquí hay muchas cosas buenas todavía hay cosas buenas bueno y qué hay acá libros vamos a hacerle para acá y ya se van a dar las cosas buenas órale estos se pueden vender o no sí sí son caros estos a un dólar los cuentos amigos miren cuántos cuentos son buenos esos estos cuentos son bonitos a ver a ver miren este le costó cuánto 13 dólares miren qué cosas me parece que este cuento me lo llevo amigos esto me lo voy a llevar pero yo sigo aquí bueno esta es basurita y unos casetas esta es la payasín que no se nota que las abrieron y me llevo algunos todos son libros amigos miren la mayoría son libros y pueden ser caros miren miren amigos en uno de esos libros puede haber dinero escondido esto me lo voy a llevar puede ser caro esto también me lo llevo más libros estos están buenos uy estos sí me los pueden comprar miren estos me gustan cuando traen papelito así miren miren 5 dólarotes 5 esto me lo llevo esto de una vez para arriba porque son libros muy bonitos ahí está se miran los libros que son finitos ya esa es basura muy bien otra la cerramos en el tacito sigo pujándole para acá este vamos a estar acá adentro miren para computadora mi gente va para arriba también esta me faltan dos bolsas allá abajo ahorita las agarramos miren la cajonera le faltan 4 cajones sí y esta que tendrá medicina hasta para botar para arriba oh my god todo lo que se me hace aquí no hombre amigo bueno vamos a hacer esto faltan dos más acá ¿qué más hay? es que ocupo muchas bolsas para lo poquito miren le sacaron ya lo bueno yo creo que ya sacaron lo bueno miren más libros bonitos miren acá los libros miren me los llevo porque me los llevo miren los más o menos los que se ven buenos miren miren este que chulada estos son los buenos los que traen buenas cosas miren miren amigos vamos miren otro miren amigos miren todos estos libros se pueden vender bueno ahorita la voy a cerrar bien pásala para acá me faltan dos allá miren los libros miren los libros yo volé vamos a llevar bastantes libros esta semana amigos bueno para los que no saben los libros los llevo a un lugar donde me los agarran por crédito me dan un dinero un papelito y yo los cambio por playstation y ya los vendo por cash también me llevo esta bolsota miren pongo los libros los cambio por cash ya que ahí te dicen cuánto quieres cuántos libros son llevas 20 libros con suerte con suerte te agarran dos libros son unos 15 dólares te dan papelito o te dan cash como cash como que te dan cash si te dicen 7 cash o 15 credit o tú dices credit porque porque ahí venden cosas usadas playstation computadoras y que dice yo ganar crédito .300 400 cada que voy cada que voy a vender libros y los que me sobran los donamos los dono a la segunda y ahí los dan a dólar pues ellos los venden a dólar pero yo los dono amigos yo los tengo que donar así así dice la otra vez y esta vez está muy tranquilito la cosa tengo que llevar libros cuál fue la otra que dije que me llevaba hubo otra que dije que me llevaba cuál era cuál era era esta no chucho no ok vamos a cerrar aquí se escuchó dinero escuché dinero espéreme espéreme que escuché dinero escuché algo que sonó y cuando yo escucho algo que suena porque suena amigos ven hay que amarrarlas bueno mi gente vamos a hacer un amarre rápido vamos a echar los cajones encima para que los descarados estos sí porque son descarados amigos no las rompan órale que digan es basura sí porque son capaces de venir a romper amigos otra vez en serio alguien sabe qué clase de mueble es este blanco porque gira amigos gira miren gira mi gente pero a qué se debe a fotos y este sionzazo que hermoso dos llantitas adelante oh miren nomás chucho sentadito ahí qué guapo una computadora sí o no también me la voy a llevar amigos bueno va para arriba ahí le eché el mueblecito de cabecita y ahí está el mueble blanco amigos listo me eché esta palma amigos me eché esta palma ahí tengo un bote de arena a ver si creen que pegue mi gente cuántos días tendrá ahí tirada cuántos días tendrá ya estará seca no sabemos si se salve está muy bonita esta palmitas miren no sé no sé qué puedo hacer me acabo de dar un golpe por no traer otro guante no hay otra no hay otra amigos yo creo que con esto casi casi despedimos yo creo que con esto faltan dos calles y vean esta chulada no me lo van a creer ya voy espérenme espérenme pero de la emoción amigos de la emoción acá están las bocinas que metí ahorita de la emoción amigos miren una comidita ahí para evitar a los vecinos ya que se fue la vecina miren nada más amigos se fue la vecina la que pues no le gusta que hagan música ni nada ni tal todo le echa la policía ya se fue se fue la vecina y ahora me encuentro un speaker ay 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 y el cable no tengo el cable de entrada pero no pasa nada amigos vean esto como la vamos a pasar con esas bocinas ay 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 amigos chulada y vean esto no lo puedo creer esto ver para creer gracias gracias a Diosito gracias a Diosito porque porque es lo más caro que llevo la sala y esto va a ser una de las cosas más caras increíbles que salió el día y la tabla para picar amigos y unos tratecitos para mi huevito en la mañana para mis huevitos amigos que no tenía miren 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 ya cayeron aquí meto mis brócolis vámonos estos me los quedo estos me los quedo sin duda les voy a cuidar mucho estos tratecitos para mi lonche buenas mañanas miren estos que bonitos ay que quien va en estas casas todo votan bueno amigos puras cosas buenas aquí pero esta está hermosa si o no esta hermosa amigos si o no bueno hay que echar las rejitas en un lugar donde yo las pueda cuidar que no se nos rompan las rejitas amigos que no se nos pierdan por cierto y que no se nos pierdan las rejitas ni los quemadorcitos vámonos bueno sigo buscando acá la vuelta amigos y ya casi nos vamos mi gente y las bolsas chucho y las bolsas ay amigos otro puñito miren este otro puñito mi gente otro puñito amigos ay 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 venga venga vamos 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 ahora si estamos recuperando mi gente ya que perdimos pues no hubo video ni ayer ni antier ahora si nos estamos recuperando vean nomás va a dar la carriola para arriba aquí cabe la carriolita aquí vamos a meter la carriolita aquí ahí se va ahí se va la carriolita y ya nos vamos a ir a descargar amigos ahí está la carriolita y también hay un borral que está aquí espérenme pero también hay dos camisas muy bonitas miren serán medianas o grandes x large si son x large pero para trabajar son buenas aparte espérense tantito los zapatos ay 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 los zapatos amigos miren miren están nuevos miren nuevos amigos miren no los piso ahí está tenis pocas pisadas bueno esto si si esto si lo piso también está bonito este ahí está los zapatos adentro y unas chanquelitas cuatro pares las chanquelas están bonitas también están bonitas las chanquelas bueno estas son puras bolsas esto esto es del baño valen como 40 dólares cuando se descompone algo del baño se lo pone nuevo y un sombrerito y ahí está el corralito adentro miren espérenme vamos a echar las chacharitas aquí adentro se fue para abajo y ese también está que se voló para allá no no se voló nada bueno los zapatitos acá en este huequito también ahí está y el corralito esas son bolsas amigos también me las llevo las bolsas no puede ser ir para algo y el corralito miren sí ahí está adentro amigos qué más puedes esperar miren si se ve la bolsota miren ahí está adentro está la bolsota grandota amigos aquí terminando de descargar ya ya bajamos todo ya desafortunadamente ya no vamos a poder abrir las bolsas ahí están las bolsas todas las abrimos en otro video más ya saben depende como esté el día también mañana ahí están los carritos los plastiquitos los que agarramos en la mañana depende como esté en la mañana sale me tengo que ir a editar el video bueno ya lo edité verdad ya vieron el video pero ya no me dio tiempo de abrir las bolsas así que miren ya bajé todo lo de la trail ya nada más queda esa silla que voy a llevar para otra bodega donde junto las cosas rotas que va a ser para el fierro viejo también bueno amigos yo me voy feliz día de las madres allá en Argentina para todas las madrecitas ya se está acabando yo pienso que ya son como las 11 de la noche en Argentina pero bueno nos vemos mañana si Dios quiere con otro videazo San lunes nos vemos San lunes mi gente mañana bueno vámonos cuídense mucho adiós gracias